Al aire. Muy buenos días a todos los presentes. Como presidente de la Universidad Enrique Díaz de León y en nombre de toda la comunidad estudiantil, nos complace tener como invitado especial al maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, una persona excelente, gran amigo y admirable, quien hoy nos va a compartir un tema interesante titulado Cinco Ideas para Salvar a México. Esperamos con entusiasmo su gran cátedra. Muchas gracias. Adelante, maestro. Bueno, pues, primero quiero agradecerles a todos ustedes. Estoy muy contento de poder participar en esta charla con la comunidad universitaria académica de la Universidad Enrique Díaz de León, a quien le tengo gran cariño, reconocimiento, sobre todo por la calidad académica con la que muchos de sus estudiantes se egresan. Un gran proyecto. Por eso, permítanme saludar al maestro Héctor Robles, con quien me une también una amistad, a Marco. También, Marco, muchas gracias. A los directivos, Salvador, a Juan José, muchas gracias. Y reconocer el trabajo que están haciendo los estudiantes. Creo que los jóvenes con liderazgo que quieren transformar permanentemente este país deben empezar desde su comunidad, desde su entorno, donde te rodean, donde compartes, convives con tus amigos, amigas, en el aula de clases, en la cancha de tenis, de fútbol, de básquetbol, en la calle, con quien tú compartes, en la academia, en el arte, es donde debemos estar permanentemente transformando si queremos vivir en un país mejor. Por ello, muchas gracias, Salvador, también, coordinador académico, a todas las maestras, maestros, y en especial a ustedes, a todos los estudiantes que se dan la oportunidad de vernos en esta charla, donde lo más importante es cómo interactuamos, cómo aprendemos de todos. Y déjenme decirles que cuando me invitaron, no dudé en participar, y cuando me dan el tema de cinco ideas para salvar a México, bueno, toda la vida nosotros hemos aspirado a vivir en un país mejor. Y siempre tenemos que soñar teniendo esperanza en poder generar mejores oportunidades y obtener mejores oportunidades para nosotros. Hoy vivimos en un mundo prácticamente vertiginoso, avanzado. Hoy la tecnología nos ha llevado a un crecimiento exponencial. Anteriormente, déjenme platicarles, todavía en el siglo anterior, siglo XIX, siglo XX, pues todavía platicaban varios relatos. Había distintas opciones en materia de ideologías. El mundo estaba en bloques, diferenciándose por lo que proponían en sus agendas para gobernar, para desarrollar la economía, para generar oportunidades, en la forma de cómo iban a educar a los estudiantes. Y lo podemos ver simplemente en el siglo anterior. Todavía teníamos relatos como el fascismo, el comunismo, estos que nos habla Harari, uno de mis filósofos contemporáneos preferidos, Yuval Nodal Harari, que se los recomiendo, tienen que leerlo. Él habla de que antes teníamos varios relatos. Después de la Segunda Guerra Mundial, caen uno de estos relatos como fue el fascismo. Y después nos quedamos, para 1968 nos ofrecían dos, el relato comunista y el relato liberal. Pero ya llegando a 1998, y después de que nace el Internet en 1990, nos quedamos solo con un relato, que es el relato liberal, que habla del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el respeto al derecho al voto, las democracias liberales en la mayor parte del mundo. Y hoy vemos entonces, ya en pleno siglo XXI, que se agotan los relatos. Y que emerge una nueva forma de gobierno global, donde el centro de desarrollo es la tecnología, la innovación, la transformación y evolución permanente. Y así lo debemos de entender. Pero entonces, en este siglo XXI, nosotros vivimos hoy con distintos formas o proyectos de gobierno. Y tenemos, como regresamos muchos, al regionalismo, al nacionalismo puro. Vemos el caso de Inglaterra, con el Brexit, cómo quieren tener ellos una libertad de relación y autonomía plena, sin aportar a la Unión Económica Europea, sino ser única y exclusivamente Reino Unido. Y bueno, hay líderes que impulsan Brexit y la gente vota Brexit. Vemos el relato en los Estados Unidos, en Estados Unidos de Norteamérica, cómo llega un liderazgo también, hablando del proteccionismo, del nacionalismo, regresar a sus raíces. Y sobre todo, en un mundo global, alejarse un poco de las políticas globales para solamente incluirse defendiendo su nacionalismo puro. Y bueno, hemos visto nosotros acciones en contra, acciones xenofobas, racistas, en contra de muchos de nuestros con nacionales y de otros migrantes de Centroamérica u otras partes del mundo. Cuando nosotros vemos ese tipo de liderazgos, encontramos como Bolsonaro en Brasil, o el ejemplo de nuestro país también, donde se regresa un nacionalismo, un paternalismo, y donde se promueve cada vez menos al país. Digo, celebro que recientemente se haya tenido una reunión en Estados Unidos, espero que eso nos genere cuando menos mayor oportunidad, apertura, crecimiento económico, empleos, y buenos empleos. Porque voy a hablar de lo siguiente cuando ya aterricen estas cinco ideas que tenemos para salvar a México, donde todos podemos contribuir desde lo que nosotros hacemos. Empezando por ti como estudiante. Primero, celebrar que seas una afortunada de poder tener la oportunidad de prepararte, de capacitar. Segundo, lo que nosotros buscamos entonces es generar líderes modernos que entiendan la realidad y el futuro, que entiendan en dónde van a incursionar y en dónde van a competir ustedes cuando egresen de la universidad. Ahí es el punto central donde los políticos y los dirigentes a nivel mundial deberían de poner especial énfasis. En algunos países lo hacen, en otros no, en otros tenemos una regresión. Y vamos a hablar más allá de política, sino de acciones, de gobierno y resultados en esta coyuntura que estamos viviendo. Una coyuntura compleja donde hay un artículo de Washington Post que habla de que, bueno, esta es la generación de los jóvenes. Yo tengo una hija también que está por entrar a la universidad. Ella no pudo graduarse de la preparatoria, ni muchos pudieron tener ni cumpleaños ni graduaciones. Imagínense ustedes los que se iban a graduar en este calendario, qué complejo fue para ellos. Y ese artículo habla de cómo esta generación, pues es una generación que se está enfrentando a nuevos retos, problemas que desde hace más de 100 años no se habían visto, pero problemas que hoy estamos viviendo en un mundo global, en todo el planeta. No hay excepciones. La excepción está en cómo manejas tus crisis. Por eso es importante que aprovechemos estos momentos para una reflexión. Sé que hay estudiantes de distintas carreras, desde derecho, contadores, nutriólogos, pues hay una gran variedad, administradores, una gran variedad de estudiantes que nos están viendo. Pues hoy la base está en cómo entendemos el futuro, para que cuando tú egreses puedas insertarte inmediatamente en la planta productiva, en la planta laboral y seas competitiva, seas competitivo. Hoy debemos en el planeta y sobre todo en nuestro país aterrizándonos, tener como base la educación. La educación es una, por supuesto, de las grandes propuestas de agenda que todos quienes han llegado han dicho que va a ser la prioridad, pero cuando vemos las políticas públicas y la gestión cómo avanza, vemos que no es la prioridad de la educación. Hoy en la educación se están haciendo esfuerzos para invertir en universidades que no les están dotando de capacidades, herramientas para poderte modernizar y competir en el futuro como universidades que les llaman Benito Juárez. Hoy, con la nueva ley de educación, difícilmente van a dotar a nuestros estudiantes que están en primaria, en secundaria, en preparatoria, de las herramientas y la lógica que se necesitan en las materias para entender el futuro. Y les digo esto por lo siguiente, el 65% de los jóvenes estudiantes que hoy están en primaria, seguramente van a tener un empleo o van a trabajar en una profesión que hoy no existe, imagínense ustedes, y las que existen se van a modificar radicalmente. Entonces, lo que debemos de entender es que los estudiantes desde primaria deben de tener acceso primero a la tecnología, a la mínima, a la básica tecnología para entender la lógica del futuro. Ustedes pueden ver ya que los niños, quienes tienen hermanitos, hermanitas, pueden ver que ya aprenden a manejar un iPad, una tablet, primero, que a decir papá o mamá. Así está de avanzado ya como vienen las generaciones, las suyas y las que vienen detrás de ustedes. Ustedes millennial, ustedes centennial y los que vienen detrás de ustedes, que cambiaron todos los hábitos de consumo, la forma de estudiar, la forma de prepararse. Hoy hay mucha información. Hoy dicen que lo difícil es pensar fácil. Es decir, hoy con tantas herramientas, tanta información, pensar fácil es lo difícil. Antes teníamos que accesar, estudiar, a investigar para llegarnos de mucha información. Hoy no, hoy con un clic la tienes. Entonces, cambia el modelo de estudio que necesita nuestros niños accesar entonces a un nuevo modelo que le permita ir reconociendo una lógica en la tecnología. Segundo, el modelo matemático para poder entender los algoritmos que muchos, a ver, les digo a mis colegas, abogados, abogadas, muchos estamos o estudiamos derecho y nos alejamos de la matemática. No. Hoy nos vamos a obligar todos a que muy pronto tengamos que tener mínimo conocimiento el desarrollo de programación, de algoritmos, un mínimo reconocimiento para poder accesar y programar en nuestros despachos tecnología. ¿Qué les digo? El día de mañana, como la máquina Watson inventada por IBM, que es una máquina que para todas las carreras, para todas las carreras les digo, esta máquina lo que hace es un modelo que obtiene mucha información a través de Big Data, minería de datos, se convierte en una máquina inteligente y bueno, como ya saben, es la máquina que le ganó al mejor ajedrecista del mundo, Gasparov. Pero entonces, ¿hoy qué hace Gasparov? Que es lo que vamos a tener que hacer todos los profesionistas. Hoy Gasparov dice, bueno, vamos con esta máquina y esta es la Watson, Google tiene su propia máquina y todos están desarrollando máquinas inteligentes que le pueden ganar al hombre más inteligente como ya lo demostraron en algunos concursos, como un concurso que había antes, no lo conocieron ustedes, se llamaba Yo Perdí, que eran preguntas de conocimiento de todas las materias y jugaron tres veces o concursaron tres veces con los mejores del mundo y esta máquina le ganó las tres ocasiones a los mejores del mundo. Entonces, ¿qué dice Gasparov, el ajedrecista? Hoy lo que voy a hacer es concursos y competencias de ajedrez, torneos de ajedrez a nivel mundial, pero cada ajedrecista va a tener una máquina de su lado. Entonces, vamos a ver quién es el mejor con nuestra habilidad y con el apoyo de la tecnología a ver quién es el mejor y así nos va a pasar a los odontólogos, a los médicos, a los abogados, contadores, nutriólogos, vamos a tener que apoyarnos de la tecnología para dar mejores diagnósticos. Dicen, por ejemplo, que una de estas máquinas da a veces mejores diagnósticos en materia de cáncer que todo un grupo interdisciplinario de médicos. Esta máquina da diagnósticos a veces en Estados Unidos de casos, en sentencias, en procesos, judiciales, desde materia administrativa, laboral, inclusive penal, que a veces es un dictamen de un abogado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asesorarnos y acercarnos de la tecnología. Pero, ¿qué va a suceder si ahora en la educación primaria, secundaria, bachillerato o en la misma universidad tenemos poco acceso al conocimiento del desarrollo tecnológico? ¿Qué va a suceder si los gobiernos no apuntan como proyecto de lanza a la innovación e invierten más en innovación, ciencia y tecnología? Pues lo que vamos a hacer es producir a personal, estudiantes que desde niños no se prepararon y que van a ser poco competitivos con estudiantes de todo el mundo. ¿Y qué puede suceder? ¿Y cuál es el riesgo más latente que debemos evitar a toda costa? Que la tecnología nos desplace de los puestos laborales. Yo al final me gustaría preguntarles ¿quién cree que la tecnología realmente nos va a desplazar de los puestos laborales? ¿Y quién cree que el futuro tiene mucho más esperanza y mejores oportunidades con la tecnología en puestos laborales? Son dos opciones que hoy estamos a tiempo de reconocer primero en cuál nos queremos montar y cómo nos vamos a preparar para montarnos en ella, avanzar, tener éxito, superar los retos y obstáculos y ser triunfadores en la vida y competir con cualquier estudiante del mundo, competir con cualquier economía del mundo, porque México tiene talento, creatividad y sobre todo juventud. Su tasa poblacional es una tasa poblacional que ya la quisiera cualquier país en el mundo. Tenemos una gran riqueza natural que más adelante voy a hablar de ella, pero hoy entonces lo que debemos de centrarnos es en invertir decididamente en la educación pública y privada, en la educación a la que tengamos acceso, pero sobre todo las herramientas que nos puedan impulsar al desarrollo, impulsar a los jóvenes que tengan ideas, que tengan talento, jóvenes que con cualquier idea puedan o quieran transformar el mundo, hay que apoyarlos decididamente. Eso es apoyo a los emprendedores para poder generar comunidades de emprendedores que cambien el mundo con nuevos modelos aprovechando su conocimiento académico, su conocimiento en la escuela, en la universidad y la tecnología. Por eso es tan importante y centro ello en la base educativa. Si bien somos un país alfabetizado, somos un país todavía que no estamos en un rango como lo señala la OCDE, en el tema, por ejemplo, de la matrícula, los que llegan ya a tener un título o a egresar de una universidad, es mínimo, estamos en un, entre un 16 y 17% cuando el promedio de la OCDE es el 34%. Entonces, conforme vas avanzando primaria, secundaria, secundaria, bachillerato, bachillerato, universidad, cada vez se reduce por mucho la pirámide de los que tienen acceso a prepararse. Y si lo que hace el gobierno es seguir abriendo universidades para que tengan oportunidad solamente de accesar a una universidad sin tener buenos maestros, sin tener acceso a las herramientas del futuro, sin tener una mejor capacitación, lo que vamos a estar formando es maquila barata. Maquila barata que vamos a destinar a que ellos, cuando haya tecnología y esté sistematizado como ya lo hay en muchas fábricas o industrias, ya no tengan empleo. Y lo decía Harari, a quien me vuelvo a referir, decía Harari que el día de mañana tal vez quienes se van a manifestar y van a revolucionar o querer revolucionar este mundo, ya no van a ser los explotados, van a ser los que no tienen ninguna opción de trabajar, van a ser los no necesitados, van a ser los relegados, los irrelevantes. ¿Por qué? Porque ya no pueden accesar ni siquiera a tener un trabajo aunque sea con un menor salario. Entonces la educación es la base y punta de desarrollo de cualquier nación y debe de ser de México. Y por último, les dejaría esta propuesta. Ojalá y pudiera cambiarse la constitución y eso lo tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a la política y los que están en el centro del Congreso de la Unión para que hubiera una ley que marcar a través de una iniciativa popular donde en la elección vote el ciudadano, vote el mexicano, la mexicana y diga cuál es su prioridad y que gobierno que llegue, gobierno que se vaya, no cambie por nada del mundo la prioridad que decidan los mexicanos. Y les aseguro que si en materia presupuestal decimos a qué le debemos de destinar como número uno, seguramente va a ser la educación y la salud. Y en primer lugar tiene que ser la educación en materia de conocimiento para tener desarrollo, oportunidades y tener un mejor futuro, un mejor país. Así es como vamos a salvar este país. Si nosotros logramos que los gobiernos destinen mayor presupuesto a lo que elijan los mexicanos y llegue el presidente que llegue, llegue el gobierno que llegue, del partido que sea, no lo pueda modificar, vamos a ir creciendo constantemente. Y si logramos crecer y mejorar en el aspecto educativo, entonces vamos a ser un país más competitivo con mejores oportunidades, mejores salarios y con mayores desarrollos en invenciones. Pero hoy, lamentablemente, por el contrario, se le está destinando más recursos a otras cosas y quitándole dinero a la investigación, ciencia, tecnología y educación. Porque si bien se destina a través del PIB 6.5 en materia de educación, no se destina así o se gasta así por estudiar. Bueno, en ese sentido, quisiera pasar a un segundo punto después de la educación de calidad. Hoy nosotros entendemos que la política económica ha tenido un fracaso porque estamos perdiendo millones de empleos. Ya llevamos alrededor de un millón, un poco más de un millón de empleos formales y más de dos millones de empleos informales. Más de 19 millones están yendo a la informalidad. Muchos de estos están repercutiendo en sus ingresos. ¿Qué va a suceder si seguimos perdiendo empleos? ¿Qué va a suceder si siguen saliendo los capitales económicos de nuestro país? ¿Qué va a suceder si no llegan mayores inversiones? Pues entonces va a haber menos ingreso, menos empleo, se va a tener un impacto en la economía regional y esto va a impactar seguramente en mayor inseguridad. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo? Pues preparándonos para atraer inversiones, aliándonos con el sector privado, con el sector productivo, aliándonos con las universidades como su universidad para decir qué necesita la planta productiva, cómo apoyamos a las universidades para que puedan tener este modelo e inmediatamente se inserten en lo que requiere la inversión que está llegando del extranjero o la inversión que se está generando a nivel nacional. Si nosotros logramos establecer un acuerdo, como antes se llamaba, cuádruple hélice, donde esté el sector privado, donde estén las universidades y el sector del conocimiento, ustedes, la cadena que genera conocimiento, los académicos, los estudiantes, la investigación, el gobierno y la sociedad, entonces este país inmediatamente va a empezar a cambiar porque hoy lamentablemente lo que estamos viendo es pérdida de empleos, caída en el PIB económico, hablan de que si caemos 10.5 en la economía del país como se prevé, vamos a tardar cinco años, cinco años en recuperarnos. entonces, por ello, ustedes como estudiantes deben de estar viendo en el futuro cómo se deben de preparar, cómo deben de aprender, cómo se deben de capacitar para que inmediatamente impulsen nuevas corrientes de pensamiento que articulen en la unidad de la sociedad para poder salir con alternativas plenas que nos generen condiciones y oportunidades en todos los rubros, a los médicos, a quienes están estudiando nutrición, si hay inversión y hay hospitales, se van a generar empleos, si hay desarrollo, hay inversión y sobre todo se capacita bien a nuestros profesionistas, van a competir con cualquiera y van a tener miles de oportunidades aprovechando la tecnología. Entonces, por ello, para mí, el tema económico es fundamental y de qué deviene de una buena capacitación y una buena educación. Vivimos en un mundo que cada vez lo estamos deteriorando más. Ustedes como jóvenes que lo defienden el planeta lo saben, pero hoy las políticas públicas no están llevando a que protejamos mejor el planeta. Hoy, en vez de ir por una ruta de impulsar el consumo de energías limpias, de cambiar la forma en la que se maneja la producción agrícola para reducir los gases de efecto invernadero o invertir cada vez más para usar menos el transporte privado y más el transporte público o el transporte no motorizado como es la bici o inclusive caminar para que haya infraestructura y pueda tener mejor esa infraestructura de protección a los que están, a los peatones o los que van en bicicleta. No, seguimos pensando en un modelo que piensa como prioridad en el vehículo, que piensa como prioridad en el consumo de gasolinas. Imagínense ustedes, hoy se va a hacer una inversión millonaria en tratar de construir dos plantas para fabricar o dos refinerías para fabricar gasolina, cuando en el mundo lo que se está haciendo es impulsar cada vez más el consumo de energía eléctrica que los autos que seguramente muy pronto van a estar automatizados, van a ser eléctricos, que cada vez están impulsando más trenes de consumo eléctrico. Hoy se quiere hacer un tren en este país que va a consumir diésel. Imagínense ustedes en pleno siglo XXI un tren que en vez de que consuma energía limpia esté consumiendo diésel. No podemos nosotros permitir que en una agenda de protección al planeta, porque como ustedes saben, si llegamos o aumentamos más de dos grados centígrados el planeta, las catástrofes van a seguir creciendo en todo el mundo. La afectación, la muerte de animales, la muerte de personas, que muchos de ellos ya están saliendo de algunas zonas del planeta a refugiarse en otros países porque ya el agua inundó sus casas, inundó sus poblados, es una afectación que está sucediendo en todo el mundo y no podemos verlo de manera aislada o nacionalista o regionalista, pues hoy, como se señala, hoy productores de Estados Unidos de Iowa no saben ni con todo el fertilizante que están utilizando y la derrama que están descargando a los ríos, tal vez pueden estar matando peces del Golfo de México. Hoy tenemos que pensar de manera global en el tema global, pero si desde lo local no empezamos a hacer cosas diferentes y si por el contrario estamos haciendo cosas que nos llevan al pasado, vamos a ser quienes sigamos contaminando nuestro planeta y eso es lo que debemos evitar a toda costa, por eso las invito y los invito a que sigan en la defensa de su planeta porque en esto siempre lo he dicho, solamente debe de existir el plan A, no puede haber plan B ni otro plan porque solamente hay un planeta, no hay planeta B, este es el único planeta que tenemos y el único planeta que debemos de cuidar y si continuamos como vamos, vamos a consumirnos como se señala solamente el año pasado consumimos casi casi parte de lo que es la naturaleza, de lo que se genera como naturaleza, 1.75 de nuestro planeta, no podemos admitir que sigamos en esta ruta, por ello pues yo las invito, los invito a que sigan impulsando este tipo de agendas desde sus lugares, sus salones, sus clases, sus organizaciones estudiantiles para que no volvamos al pasado, para que impulsemos un país que es el cuarto punto de energías limpias, miren, el 40% de los hogares en el país están en pobreza energética, hasta el 2015, fíjense ustedes, en el 2015 la energía eólica presentó su mayor expansión con 100.47%, esto venía ascendiendo, yo como gobernador de Jalisco impulsé mucho la energía eólica, la energía impulsada por el viento, la energía solar también la impulsamos bastante, pero hoy ya poco a poco se ha ido desincentivando la inversión para que haya cada vez más plantas, para que cada vez haya más zonas donde podamos aprovechar el consumo de energía limpia, somos un país rico en naturaleza y hoy no lo estamos aprovechando, cómo es posible que Alemania que es un país mucho más pequeño que nosotros, con menos energía solar que México esté produciendo casi el 80, 90% mucho más de energía que lo que produce nuestro país y sigamos nosotros consumiendo energía fósil en vez de consumir la energía solar, la energía que nos regala el planeta, la energía que nos regala el aire, el agua, por ello hoy teniendo los recursos suficientes para cubrir el 100% de energía al año, debemos hoy exportar energía de otros países, eso no podemos seguirlo permitiendo, es momento de que luchemos por una agenda de consumo de energía renovable, de energía limpia y que sea una realidad en las agendas de este país, que llegue o se vaya el gobierno que llegue, podamos nosotros sostener cada vez mayor atracción y mayor facilidad en el marco regulatorio para que cada vez haya más energía limpia, renovable en nuestras casas, la energía que se consume a través del transporte público, la energía que se consume en el agua y por último empecé diciéndoles que a nivel global había varios relatos en el siglo pasado y que hoy quedó solo un relato que fue el liberalismo que hoy quedó solo un relato que fue el capitalismo y hoy en la globalización vemos como gran parte de la riqueza queda en manos de unos cuantos hay una regla que se llama 99-1 donde el 1% de la población de este planeta pudiera mantener al 99% de la población del mismo solo con la riqueza que se ha concentrado y que se ha acumulado en unas cuantas manos pero así está sucediendo en muchas partes del mundo en muchas democracias y no democracias del mundo como Rusia por ejemplo que es uno de los países más desiguales pero México no es la excepción México también concentra la mayor parte de su riqueza en casi el 27% de la población o menos y si nos vamos a la riqueza nacional pues vemos que solamente tres familias son dueñas de casi el 34% de la riqueza de la población entonces ¿qué debemos de hacer y a qué nos lleva esta reflexión y este momento? Estamos todos en nuestras casas que vivimos no pudimos salir de fiesta no podíamos salir a comprar nada no podíamos más que estar confinados en casa cuidándonos de evitar ser contagiados por el COVID-19 por este virus que nos está haciendo tanto daño y tantas muertes que se está causando pues debe de abrir a la sensibilidad a la solidaridad humana a la subsidiariedad humana para que los empresarios y los líderes millonarios de este país que el sector privado del planeta entienda que si bien como buenos líderes emprendedores y empresarios que son deben de dotar también de herramientas a quienes no tienen la oportunidad deben de distribuir mejor parte de su riqueza y poner al centro a su trabajador a su empleado y no solamente estar ganando utilidades económicas no solamente estar pensando en riqueza económica sino hoy nos obliga a todos a pensar en una riqueza social y ustedes como estudiantes que muchos me imagino que trabajan y los que no muy pronto van a trabajar es lo que debemos de impulsar como emprendedores cuando quieran trabajar abrir un pequeño negocio pensar primero en las personas antes que en las utilidades pensar cómo puedo mejorar el planeta el mundo mi país mi ciudad cómo puedo resolver un problema aprovechando la tecnología acercándome a poder tener acceso a financiamientos con distintos organismos que tiene desde el gobierno el gobierno y el sector privado para poder tener un negocio pero siempre pensando en un mejor futuro siendo solidario siempre pensando en qué voy a hacer por lo que menos tienen siempre pensando en evitar cualquier injusticia como si me la hicieran a mí eso es como podemos ir cambiando la visión y como estas cinco cinco ideas alguna pincelada de lo que podemos hacer para que nuestro país siga creciendo aprovechando su riqueza su historia y su cultura y no perderla con el talento y el liderazgo de nuestros jóvenes de nuestros estudiantes la universidad de Enrique Díaz de León es una de las grandes universidades que ha tenido un gran avance académico y lo he visto porque algunos de sus egresados han trabajado conmigo y créanme que sus resultados son de jóvenes que siempre aspiran a más que siempre aspiran a ser mejores así como cuando se me acercó Aldo en una reunión sin conocerme se me acercó me empezó a platicar de lo que él hacía me da mucho gusto que hoy esté representando aparte la comunidad estudiantil en la Universidad de Enrique Díaz de León porque jóvenes como él arriesgados con talento que siempre quieren hacer algo como este ejercicio que se está haciendo de conferencias para podernos unir ver hacia el futuro lo que debemos de hacer y no quedarnos solo pasivos detrás de una computadora en un like o en un breve comentario sino conozcamos qué está sucediendo con toda la información que nos transmite el mundo virtual pero salir de ahí con ganas con empuje a la calle y querer transformar nuestra realidad es lo que obliga ahora a hacer a los jóvenes mexicanos es lo que obliga a hacer ustedes como responsables estudiantes que además de prepararse además de estudiar salgan a pensar cómo pueden resolver los problemas de este país empezando por su colonia por su comunidad por su escuela empezando por su universidad en su aula de clases en cualquier reunión cualquier idea puede ser tan grande como usted no lo imagina pero si ustedes se arriesgan lo van a lograr y por último les digo hoy esta juventud a la que ustedes representan es juventud que está preparada para no tenerle miedo al fracaso ustedes están preparados para llegar al éxito aunque saben que el éxito está lleno de obstáculos está lleno de espinas no es un camino fácil el que se cae y se levanta es el que obtiene y aprende de la derrota aprende del fracaso estoy seguro que cuando ustedes tienen un examen y no les fue muy bien para el siguiente se prepararon mejor pero les quedó un aprendizaje y así es como podemos evolucionar innovando no solamente con tecnología sino con las grandes ideas y el talento que ustedes representan que ustedes tienen y que en ustedes confiamos así es de que muy contento gracias por la invitación y pues si me lo permiten maestro amigos pues escucharte bien qué es lo que opinan nuestros estudiantes que para mí me interesa mucho poderles contestar directamente la aspiración o el cuestionamiento que ellos tengan con gusto mucho con mucho gusto maestro Jorge le proporcionamos las preguntas que los alumnos y el público que está presente tienden a bien en realizar le voy a compartir una pantalla para que usted las pueda verificar listo maestro las puede verificar o las amplio más es para que usted verifique a la persona que hace la pregunta y la pregunta y nuestro público también sí excelente pregunta que me hacen la de Mir me dice qué tipo de líderes cree que necesita que necesita México a ver me cambié un poquito la repito a ver bueno qué tipo de líderes necesita México me decía el líder que necesita es lo que acabo de comentar con ustedes de entrada decirles que a ustedes son a los que necesitamos porque ustedes están creando están innovando tienen nuevas ideas ustedes están preparando en un mundo diferente con desarrollo de habilidades que muchos de nosotros no tuvimos nosotros hoy tenemos que emigrar a conocer el desarrollo que tienen ustedes para poder aprender muchas cosas hoy la generación centenial la generación millenial hoy aprende rápido se le tiene que hablar de manera contundente clara y transparente no le tienen ustedes miedos al tema de privacidad por el contrario les gusta a ustedes decir dónde están qué hacen qué les gusta qué están comiendo qué piensan entonces tienen que seguir siendo ustedes así arrojados necesitamos líderes arrojados que no le teman al fracaso en primer lugar segundo creativos que la idea que ustedes tengan la echen a volar la echen a andar y tercero que empiecen a desarrollar habilidades en temas de tecnología hoy que viene la inteligencia artificial nos obliga a estar preparados porque fíjense ustedes hablando de liderazgos se va a antojar a muchos líderes en el futuro manipular algoritmos a través de tecnología para poder conquistar nuestras conciencias lo digo de la siguiente manera Mark Zuckerberg dueño de Facebook él decía que lo interesante era cómo unir grupos primero cómo unir personas luego cómo unir grupos después cuando él dice si logramos unir grupos para que nos unamos a resolver los problemas de la humanidad habré de haber cumplido mi fin pero cuando él estaba con estas tesis viene el escándalo que se llama Cambridge Analytic y hay inclusive en Netflix una serie que les recomiendo a todas a todos véanla se llama nada es privado no sé si ya la vieron muchos o muchas pero véanla porque habla de cómo manipularon la elección de Estados Unidos para hablarle exactamente a cierto grupo de personas y decirle lo que querían escuchar entonces hoy un líder tiene que aprender también del manejo de desarrollo tecnológico además de ser creativo sin tenerle miedo al fracaso arrojado y sobre todo con esa claridad honestidad de la que hablé aprovechar la tecnología esos líderes modernos los que ven hacia el futuro son los que necesitan nuestro país y esos líderes modernos mujeres y hombres sé que van a estar entre muchas y muchos de ustedes en lo que hagan si son médicos si son nutriólogos si son contadores si son odontólogos van a necesitar conocer por ejemplo un odontólogo para hacer una pieza una muestra pues hoy hay impresoras 3D que te la hacen en segundos entonces lo que antes hacía un odontólogo en dos o tres horas para hacer una pieza o poderte arreglar una pieza hoy te la van a hacer en tres minutos una impresora 3D simplemente con una fotografía así los nutriólogos o los médicos con tanta bioinformación van a poder ustedes con una gotita de sangre saber a qué son alérgicos sus pacientes qué alimentos pueden comer o qué alimentos no qué alimentos inclusive te pueden engordar y qué alimentos no hay personas que hoy por ejemplo le pueden engordar la yema del huevo y no la clara y todo eso te lo da la bioinformación entonces los líderes que necesita nuestro país son líderes como ustedes que se preparen también en desarrollo de habilidades tecnológicas por mínimas que sean de acuerdo a la carrera y a la explicación que ustedes tengan otra pregunta maestro excelente pregunta también muchas gracias Medina muchas gracias bueno hoy a la educación lo que le falta repito es una mejor inversión en el presupuesto y tener una agenda que tenga que ver como base en desarrollo tecnológico matemáticas e inglés aunque no nos guste si nosotros tenemos lo mínimo necesario desde la educación básica secundaria y preparatoria vamos a estar preparados para el futuro vamos a ser competitivos con cualquiera del mundo en el futuro en Colombia lo hicieron en Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Alemania Corea es decir los países de primer mundo y muchos que quieren entrar al primer mundo lo están haciendo pero hoy México no hoy México le está inclusive quitando dinero al tema de investigación ciencia y tecnología le está reduciendo dinero a la infraestructura educativa entonces hoy por hoy si queremos nosotros tener un mejor sistema educativo tenemos que basarlo en estas tres cosas además el desarrollo de habilidades y la igualdad de género porque está comprobado que tiene aquí en México cuatro veces más oportunidades un hombre de accesar a oportunidades educativas que una mujer entonces y no lo digo en la ciudad pero si ustedes van a muchas zonas del país zonas que viven en estado marginal lo van a ver que es una realidad entonces estas cosas serían desarrollo de habilidades con materias básicas desde la primaria que tienen que ver con tecnología matemática y inglés y sobre todo que haya igualdad de género si nosotros cumplimos con esto vamos a tener un desarrollo mucho más colaborativo mucho más competitivo y que cuando salgan de la universidad van a poder dominar lo que quieran que en cualquier ramo van a ser los mejores y van a poder competir con los mejores eso es lo que se está buscando y lo que dije como propuesta que ojalá hay una reforma para que los rubros como educación salud se siga asignando cada año más y más presupuesto y este está auditado por un consejo de expertos para que llegue a su destino y así podamos tener un mejor futuro listo bueno a ver hay muchas de las máquinas yo estoy a favor me está preguntando Brandon hay muchas hoy hay muchos cobots se llaman robots colaborativos máquinas inteligentes hay distintas Amazon tiene una IBM tiene otra bueno IBM que también ya ahorita tiene una 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 reestructura en su industria Google tiene otra pero yo creo que todas las máquinas que pueden soportar y ayudar a los abogados en sus despachos son favorables hay que subirnos al tren de la tecnología Brandon yo creo que es muy bueno que ya vayan viendo ustedes rutas porque repito cuando egresen tienen que ser los mejores y desde ahorita tienen que irse preparando para ver cómo van a competir cómo sus despachos van a tener la mejor información cómo sus despachos van a poderle reunir aquí en México ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió algunos algunas recomendaciones y algunas instrucciones para que los expedientes también en línea puedan ser analizados entonces después va a haber mucha minería de dato que te puede decir con ciertos algoritmos cómo se puede resolver o las posibilidades de que se pueda resolver algún asunto miren en Israel ya hay jueces jueces de tránsito que son robots es decir y un juez de tránsito es el que te dice si tuviste o no tuviste una falta si te da o no te da una infracción y así se va a ir revolucionando poco a poco el día de mañana la inteligencia artificial va a dar para que tengamos que apoyarnos en ella y en vez de que nos desplace la tecnología la aprovechemos la tecnología y generemos más empleos y seamos más competitivos para tener mejores ingresos para poder ayudar a más gente bien ¿qué opina del nuevo educativo y qué ve en un futuro en las ramas jurídicas y su implementación de los juicios orales? muchas gracias a Fabricio bueno coincido que tiene con todo lo que he dicho es montarnos en tecnología de nueva cuenta en innovación el nuevo modelo educativo tiene que estar basado en lo que ya dije en estos componentes y los juicios orales se van a ir cada vez afinando flexibilizando y reconociendo más porque miren hoy son públicos hoy hay 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 quienes pueden estar presentes hoy son completamente transparentes antes se hacían sin el conocimiento de la ciudadanía hoy tanto el juez oral como quienes participan están teniendo en un mecanismo mucho más garantista hoy primero está la persona es decir no eres un imputado no te imputan hasta no tener los elementos por parte de la autoridad y antes pues ya eras culpable cuando todavía no tenían los elementos y hoy las pruebas las debe de aportar la autoridad entonces me parece que este fue un gran avance que tenemos que hacer seguir aprovechando la tecnología por ejemplo el reconocimiento facial mira te voy a adelantar algo pero ya hay estudios que están con algoritmos revisando el gesto de las personas es más hoy a todos los estudiantes les digo si o no de repente estás tú y te llega un mensaje de de rapid o de algún este restaurante oye tienes hambre hay esta promoción o sea pareciera que te están leyendo la mente o de repente sale una de tus canciones favoritas pues hoy lo que están haciendo de cada uno de nosotros es reuniendo todos los datos toda la información entonces el día de mañana en tema de seguridad la cuestión facial y todos tus rasgos los puede inmediatamente detectar una cámara entonces de la misma manera el juicio oral va a avanzar a que sepas si está o no está mintiendo la persona a que sepas dependiendo cualquier rasgo y el análisis que te hagan si estás diciendo la verdad o no lo estás diciendo todo esto va a venir a contribuir a ayudar mucho en todos los juicios sobre todo en materia de oralidad entonces también soporten mucho en el desarrollo de habilidad en el tema de tecnología bueno aquí muy interesante también Alejandra dice si la tecnología nos permite mejorar los conocimientos los conocimientos que tenemos ¿cómo lo podemos equilibrar para que no ocurra el desplazamiento de las personas en su trabajo? fíjate algo muy interesante que gran tema y buena pregunta Alejandra hoy la idea es aprovechar la tecnología para que no nos desplace ¿cómo? un mesero un cocinero un abogado pero voy a poner el ejemplo del chef por ejemplo o el cocinero que está en una cocina 46 grados trabajando tomando platos calientes o el que está en una fábrica 8 horas haciendo lo mismo un suaje por ejemplo o poniendo una pieza imagínate ¿cómo puedes dignificar todo el empleo de ellos si los acercas a la tecnología? entonces ¿qué hay que hacer? prepararlos en un curso de no más de 3 meses con un desarrollo de habilidades para que el día de mañana ellos estén manejando la tecnología ¿qué va a suceder? mira ya ha pasado en siglos anteriores y hay distintos filósofos como Joseph Schumpeter como el mismo Keynes muchos de ellos decían la tecnología va a llegar a acabar con todos los empleos cuando la Ford estaba haciendo los vehículos y decía cuando se sistematice la industria ya no va a haber empleos no hombre se generaron miles y millones de empleos en la industria automotriz o cuando se descubrió la imprenta la máquina la imprenta estaba también buscando siempre apoyo para la construcción de este invento y acudían a todos los reinos para ver quién podía invertir en este invento y le decían oye es que si se hace la imprenta vas a acabar con todos los escribanos de la región no podemos invertir en eso porque vas a acabar con los empleos hasta que alguien le hizo caso invierte construye la imprenta y empieza a imprimir miles de libros y empieza a generar miles de empleos para escritores para impresores es decir hoy apostémosle a aprovechar la tecnología por último te pongo el último ejemplo el ejército norteamericano empezó a enviar drones entonces los pilotos decían nos van a quitar el empleo si ya van aviones no tripulados nos van a quitar el empleo un avión lo piloteaban dos pilotos hoy un dron tiene que haber alrededor de 27 personas manejando toda la tecnología para que ese dron sea exacto en todas sus misiones un avión dron entonces imagínate cómo se puede transformar o los meseros en vez de estar atendiendo solamente van a estar programando máquinas para que estas máquinas o cobots robots colaborativos puedan llevar rápido la comida a tu mesa pueden atenderte tomarte el pedido inclusive brazos colaborativos estén haciendo la cocina para que no esté hay una persona a casi 46 grados centígrados que es indigno entonces yo creo que hay mucho futuro yo creo que si nos montamos en el tren de la tecnología no nos va a desplazar y por el contrario vamos a generar más y mejores oportunidades según su opinión cómo se podría tener un balance entre la tecnología avanzada y los empleos de cada individuo gracias Jessica pues es lo mismo repito hoy por hoy debemos de aprovechar la tecnología y mira te pongo un ejemplo también para los abogados aquí y bueno para todos los que van a trabajar también en casa hoy después de esta pandemia el regreso va a cambiar totalmente obligadamente y el regreso va a ser un híbrido hoy seguramente muchos vamos a aprovechar estar más tiempo en la casa sí pero trabajando muchas industrias fábricas y empresas ya están pensando en cerrar oficinas para que trabajen más desde su casa pero ahora me pregunto quién va a pagar la luz de todo lo que tú consumes en tu casa quién te va a dotar las herramientas que necesitas para trabajar o hacer home office quién va a defender los derechos laborales para los turnos de trabajo o te va a hablar el jefe a cualquier hora y tienes que contestar a cualquier hora todas esas son interrogantes que los abogados ya deben ir pensando en cómo va a cambiar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en cómo evitar también que se antoje a los patrones despedir gente y a los patrones el mensaje Jessica es métete a la transformación digital no te quedes fuera piensa fuera de la caja qué puedes hacer transforma de manera digital tu negocio y dale más empleo a tus trabajadores no los despidas esa debe de ser una narrativa que debemos impulsar hablar comunicar todos en todo lugar y en todas en todas partes para que evitemos que el día de mañana quienes creen que la tecnología nos va a desplazar y no nos preparemos si suceda en cuatro o cinco años cuando todo se encuentre sistematizado a través de inteligencia artificial blockchain y todas las demás herramientas que existen gracias Jessica muy interesante también está esta pregunta Elías gracias dice que por qué creo que es importante que los gobiernos destinen más recursos al apoyo del desarrollo investigación de la ciencia es una pregunta tan interesante porque hoy en el mundo quien está invirtiendo más en el desarrollo de la ciencia es el que genera mejores productos el que atrae más empleos y el que puede generar soluciones para problemas de la humanidad te pongo el caso de de México en México hay pocos estados que están teniendo un mayor registro de marcas y patentes y estos son Ciudad de México Monterrey y Jalisco cuando yo fui gobernador nos dedicamos a invertir en ciencia y tecnología porque al momento de que tú inviertes en ciencia y tecnología aquí se desarrollan productos que luego cuando el producto es interesante para el mercado invierten se hace una fábrica esta fábrica genera empleos y además atrae ingresos y capitales si tú inviertes en ciencia y tecnología vas a tener clúster de médicos que puedan descubrir medicamentos hoy tan necesarios para evitar ciertas enfermedades vacunas para evitar ciencias enfermedades si tú inviertes en ciencia y tecnología vas a descubrir que aquí aquí en Guadalajara ya han descubierto por ejemplo en los centros si bien no son no son nacionales pero están ubicados aquí en Guadalajara como continental están descubriendo tecnología que se va a utilizar en los carros o en los trailers automatizados del futuro simple y llanamente con señales con señales con ojos con señales con un algoritmo o con algún movimiento facial créanmelo eso se está haciendo aquí aquí en Jalisco se está descubriendo tecnología que se va a utilizar en los próximos 10 años en la telefonía celular imaginen ustedes entonces si invertimos cada vez en desarrollo ciencia vamos a tener mejores ingresos más empresas más industrias más empleo mejor economía y sobre todo le vamos a dar oportunidades a muchos jóvenes como ustedes que son emprendedores que con cualquier idea que tengan apoyados con tecnología lo pueden transformar en un nuevo invento pero si no hay apoyo que tengas acceso para desarrollar tus investigaciones pues no vas a tener oportunidad nunca de crecer ni de generar nuevos productos o nuevos inventos para solucionar problemas que requiera el mercado y requiera la sociedad muy interesante Josefina gracias dice maestro Aristóteles ¿cómo sería la reactivación económica ideal para una situación de pandemia? voy a poner el ejemplo de otros países hoy están destinando fuertes cantidades de apoyo a las medidas medianas y pequeñas empresas ¿por qué? porque las grandes empresas todavía pueden sostener un capital de reactivación luego impulsar la cadena productiva local es decir que aquí mismo generes como expos para encontrar quién necesita un producto que lo tenga otro que sea local y así vas a impulsar las cadenas productivas nacionales y puedes fortalecer entonces la economía regional otro punto una política de incentivos fiscales nunca he sido partidario de esto pero en momentos de pandemia como me lo pregunta Josefina se obliga a que tengas que ser solidario con el contribuyente y que en vez de que haga un pago al fisco al gobierno mejor que lo destine a su pequeño negocio que lo destine a mantener a sus empleados a sus trabajadores para que no los despidan y hoy todos debemos de ser solidarios en esta pandemia entender los patrones o los propietarios de grandes este no sé desarrollos de vivienda locales comerciales que tenemos que ser sensibles a la realidad bajar las rentas inclusive al mínimo bajar las rentas para que la productividad no se acabe no se agote y que rápido podamos tener un sistema de prevención en materia de salud que evite que el pico siga llegando cada vez más alto y que los hospitales no se den abastos porque entonces si ahí hubiésemos perdido cualquier opción de impulso productivo porque cuando la gente está enferma no puede producir entonces eso es lo primero y lo segundo es como la reactivación económica con incentivos programas de apoyo a los medianos y pequeños empresarios para que sostengan a sus empleados y también a los patrones empresarios a los dueños de negocios ser solidarios con quienes están ahora rentando un negocio para que cuando menos sobrevive el negocio hoy la necesidad de sobrevivir para pasar esta pandemia y ya muy pronto reactivarnos en uno o dos años económicamente blanca dice ¿cómo podemos innovar si no tenemos apoyos de gobierno actualmente? pues han quitado varios apoyos a los emprendedores ¿qué debemos de hacer para no tener grandes deudas y al momento de iniciar al momento de iniciar nuestro proyecto? muy interesante y me da mucho gusto blanca porque es lo que necesitamos emprendedoras emprendedores como ustedes a ver yo les recomendaría que se acerquen a los gobiernos desde el municipio a los gobiernos municipales luego a los gobiernos estatales y al gobierno federal sí son cada vez menos los apoyo pero creo que todavía existen yo te invito a que te acerques a las páginas de promoción económica sobre todo al gobierno local y al gobierno estatal creo que todavía hay una gran cartera de proyectos y el gobierno federal también está abriendo algunos mira me da gusto que blanca pregunte cómo hacer y cómo acercarnos para no tener deudas blanca es una emprendedora veo que está dispuesta a arrojarse veo que está dispuesta a entrar veo que tiene un negocio ¿qué no podemos aceptar? que del dinero que se pagan los impuestos lo estén regalando regalando es decir no puedes tú de regalar el dinero sino antes mejor capacitas dotas de herramientas si alguien vive en pobreza que sea solamente de manera transicional pero que no sea permanente es mejor enseñar a pescar a dar el pescado entonces la política social debe de cambiar es mejor apoyar a los emprendedores que van a generar muchos más empleos a estar apoyando una persona que no hace nada y está en su casa por eso creo que debe de cambiar la visión de reactivación económica a través de promoción de incentivos y acceso a financiamientos o a capital semilla y también la política social que debe ser más a la reactivación o a dotar de herramientas y capacidades para que la gente salga adelante por sí misma pueda obtener un ingreso o pueda abrir un negocio propio por pequeño que sea y aprovechar mucho desde el hogar también hoy desde el hogar puedes a través de plataformas o e-commerce o una buena página hacer muchos negocios desde tu casa con lo que tú hagas o produzcas bueno Omar yo creo que si necesitamos líderes que nos den opciones que acerquen más a la sociedad que crean mucho en sus jóvenes en sus emprendedores en sus empresarios yo creo que los gobiernos que creen en su sociedad son gobiernos que tienen éxito que nos unen y no que nos polaricen creo que es el momento de empezar a buscar uniones para poder entreverar nuestros esfuerzos encontrar nuestras sobre todo las competencias que tenemos nuestras fortalezas para hacer grande a México y bueno yo sí creo que los líderes que no aportan o no unen o no dan las herramientas para que juntos podamos crecer pues son líderes que están destinando al fracaso a nuestro país y eso no lo podemos tolerar ni permitir desde cualquier ámbito y desde lo que nosotros estemos haciendo ¿cómo la innovación puede fomentar el crecimiento económico el crecimiento económico y social después de esta pandemia? bueno coincido con lo que acabo de decir Eduardo los felicito muy buenas preguntas muy oportunas hoy la innovación es lo que te acabo de decir tú desde tu casa mira les voy a poner un ejemplo hay una persona que lo que hace es fíjense desde tu casa cómo puedes tener un ingreso él revisó a través de ciertas páginas de analytics y algoritmos qué es el producto que más se vende por ejemplo ahora en el mundo no pues que el producto que más se vende es una taza bueno de qué de qué cualidades qué características ya que las ve se conecta por ejemplo Alibaba que es como Amazon Alibaba asiático después que ve Alibaba va a ver cuáles son sus proveedores quién le está proveyendo la mejor tasa al mejor al menor precio y estos por lo regular están en China después él se conecta y ya tiene una persona que conoció y que tiene en China pero desde su casa se conecta para que la persona vaya busque ese proveedor él lo contacta el proveedor le da el mejor precio de esta tasa él paga la logística la importa a Estados Unidos la lleva a las bodegas de Amazon paga también lo que le da Amazon el porcentaje que le pide Amazon y él desde esa página empieza a vender la misma tasa y es su página según usted la cantidad de dinero que está ganando este chavo y es un chavo que nomás con creatividad analizando y conectando con distintos links y haciendo distintos análisis puede obtener la información y después a través de una plataforma que tiene en su casa él está vendiendo la misma tasa que está consumiendo distintas partes del mundo aprovechando la logística de quién de Alibaba y de Amazon él no tiene ni una sola bodega no produce ni una sola tasa entonces creo que así te puede servir la innovación cualquier idea que tengas la puedes aprovechar para desde tu casa lo que tú produzcas lo que tú hagas lo puedes vender ahora bien maestro Jorge vamos a concluir con esta etapa de preguntas pero quiero hacerles saber que existen bastantes preguntas mismas que amablemente proporcionaremos al personal a su cargo puesto que hay mucha inquietud de los foristas asimismo quiero plasmar aquí verbalmente una cuestión también que verifica de parte de la coordinación académica y manifiestan que la ergonomía informática crea opciones laborales analistas capturistas ingenieros en sistemas pero también desempleo cómo lograr el equilibrio con estos puntos una pregunta que nos hace nuestro coordinador académico muchas gracias salvador a ver extraordinaria pregunta hoy hay que impulsar mecanismos de desarrollo de habilidades y qué bueno porque ustedes que están en el mundo educativo en el mundo de formación tienen la gran oportunidad de hacerlo hoy tiene que haber programas un abogado te voy a poner un ejemplo un abogado un médico que quiere entender lo mínimo de programación o que quiere utilizar una herramienta como la que hablamos ahorita de esta naturaleza para llegarse a mejor información y mejorar sus diagnósticos que da a dónde acude hoy tenemos que buscar currículas flexibles sencillas de poco tiempo para el desarrollo de habilidades y que en tres meses tú puedas incursionar a la mínima de programación al entendimiento de Big Data para poder manejar tú esta herramienta que te va a hacer mejorar por mucho tu negocio o que como estudiantes cuando tú no conoces ciertas herramientas que con un curso de tres meses puedas obtener tú este desarrollo de habilidades hoy ya te lo dan muchos y nuestros jóvenes lo saben YouTube que es la biblioteca más grande del mundo a la que acuden con todos los tutoriales de lo que tú quieras aprender nomás le pones y inmediatamente aprendes así esos tipos tutoriales podemos grabarlos por ejemplo en la universidad y los jóvenes pueden tener acceso simplemente con su clave y hacer su tutorial desde su casa hoy grabado los tutoriales para enseñarte a programar para enseñarte a manejar blockchain para enseñarte o entrar al mundo de la inteligencia artificial y esto tenemos que hacer currículas breves y flexibles para que el odontólogo el médico el ingeniero el maestro podamos entender este mundo que bueno para mí para algunos es complicado pero ya cuando entras es mágico es extraordinario y no para y cada vez quieres conocer más saber más y en tus habilidades vas mejorando mucho tu entendimiento y sobre todo tus negocios tu despacho tu consultorio por eso lo que yo lo que yo te digo es efectivamente hoy hay mucho trabajo para capturistas para que hay que hacernos acercarnos a un nuevo modelo de desarrollo de habilidades en una currícula flexible y de corto plazo y cuando gustes podemos acercarte a algunos también personajes que hoy se están dedicando a eso y se están acercando para que las universidades puedan tener este capítulo que es muy sencillo y al que van a acudir repito no solamente estudiantes jóvenes como los que nos están viendo que entienden muy bien el desarrollo tecnológico sino que acudan también egresados o que los que ya están en maestría o doctorado que en menos de tres meses puedan aprender esta currícula flexible y adentrarse este mundo que hoy es obligado y necesario si queremos seguir compitiendo y avanzando muchas gracias maestro Jorge Aristóteles Sandoval gracias antes que nada y dada la manifestación que nos ha mostrado el maestro Jorge Aristóteles Sandoval con la humildad para que incluso al inicio de la ponencia narráramos una breve parte de su currícula quiero hacer quiero hacer notar que efectivamente es muy importante hacer valer el trabajo que ha destacado para el estado por lo cual el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a él le agradecemos que como un especialista en innovación y participación digital en México brinde su apoyo su punto de vista desde su trayectoria como expresidente municipal en Guadalajara y como ex gobernador en el estado de Jalisco él ocupó dichos cargos del primero de marzo del dos mil trece al cinco de diciembre de dos mil dieciocho representando por supuesto por debiene al estado por el partido revolucionario institucional en donde cabe la pena destacar y hacer valer que en su administración como gobernador del estado de Jalisco se lograron importantes avances como el apunte económico captando casi el treinta y ocho por ciento más de la inversión extranjera directa en donde crecieron las exportaciones comerciales a ciento ochenta y un países donde Jalisco consolidó por cuarto año consecutivo como el gigante agroalimentario de México aportando el once punto cuarenta y ocho por ciento del PIB del sector primario el más alto del país se consolidó al estado como la segunda fuerza laboral a nivel nacional con un millón setecientos setenta y cuatro mil setenta y dos trabajos asegurados asimismo durante su gestión se dio un importante cambio a la movilidad como el impulso a la línea tres del tren ligero y políticas públicas por ejemplo con el programa Mi Bici que construyeron espacios como el planetario zonas parques etcétera es por ello que la innovación se convirtió en una herramienta valiosa en la cual en su administración y a través de lo largo de su desempeño ha impulsado de forma creativa y emprendedora con la capacidad de desarrollar las soluciones reales para preservar el medio ambiente y educar mejor modernizar las instituciones las dependencias de gobierno y fomentar la participación de la sociedad civil es por ello que reconocemos y agradecemos mejor dicho este detalle que ha tenido usted y el gesto por reprendarnos su compromiso maestro Jorge Aristóteles Sandoval en verdad le apreciamos sabemos de su gran capacidad y su humildad por habernos transmitido estos detalles pero es muy importante hacer saber a nuestro público quizás algunos muchachos de primeros semestres pues apenas están ingresando al tema de la política al tema del bienestar de nuestro país y estas cinco ideas que usted nos ha brindado van a formar parte de su desarrollo y asimismo que sepan ellos cuál ha sido su trayectoria con estas breves palabras que hemos emitido para efectos de que sepan a lo que se van a enfrentar y que puedan contar con el apoyo de ustedes le agradecemos de verdad por esta ponencia y gracias sabemos de su compromiso lealtad y conocimiento sobre el tema maestro muchas gracias encantado de estar con ustedes los felicito repito es una universidad a la que le tengo cariño mi reconocimiento también al trabajo académico que han venido desplegando porque veo la productividad de sus egresados soy testigo de ello han estado colaborando conmigo y pues les repito que soy un aliado un amigo de ustedes y siempre abierto y por último me gustaría dejarle a los jóvenes dos libros que me encantaría que leyeran les va a encantar les va a ayudar mucho para entender el futuro el presente y a dónde vamos hacia el futuro uno ya lo ha recomendado a través de mis redes que se llama los innovadores de Walter Isaacson por favor deben de se lo recomiendo es este el otro se llama 21 lecciones para el siglo 21 de Harari por favor también tienen que leerlo se lo recomiendo mucho a los jóvenes porque inmediatamente lo entienden ellos pero además empiezan a crear e innovar y es sorprendente lo que nos regalan y jóvenes académicos mujeres y hombres como los que estudian en Enrique Díaz de León estoy seguro que nos van a dar mucho de qué hablar nos van a dar mucho liderazgo en cualquier ramo que ustedes se dediquen tienen que hacerlo con amor con cariño como lo decía Steve Jobs si el trabajo te va a llenar de muchas satisfacciones siempre y cuando lo hagas con amor y si no lo has encontrado búscalo pero búscalo dentro del corazón porque es lo que te va a llenar de satisfacciones es de que gracias y estoy a sus órdenes un saludo a todos mis queridos amigos directivos al maestro Héctor Marco Aldo Salvador José muchas gracias a todos ustedes y a Wilbert también que está trabajando ahí en las redes buen trabajo gracias gracias maestro si me lo permite a nombre de la universidad Enrique Díaz de León de nuestra rectora la maestra Claudia Robles Morales el director de la licenciatura en derecho el maestro doctor Héctor Manuel Robles Ibarria nuestro coordinador académico Salvador Rivas Moreno queremos otorgarle un humilde pero muy sincero reconocimiento para lo cual cedo las palabras a Aldo comparte una pantalla para que verifique usted su reconocimiento adelante Aldo muy bien maestro como antes lo mencionaba el maestro Godoy la universidad Enrique Díaz de León nos complace entregarle el siguiente reconocimiento a usted el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz por su participación brillante en la conferencia titulada Cinco ideas para salvar a México que se llevó a cabo en las primeras jornadas de actualización de UNEDEL Virtual 2020 conectados para ti bien maestro muchas gracias de verdad le haremos llegar ya sea por alguna cuenta o bien en persona con parte de nuestro presidente del consejo de alumnos este pequeño reconocimiento pero de verdad muy humilde y sincero agradecemos de verdad a nombre de la universidad su participación en estas jornadas de actualización virtual muchas gracias gracias a todos felicidades Aldo y a todos muchas gracias a la comunidad estudiantil saludos gracias nos despedimos nos despedimos estimados estudiantes público general docentes y directivos de la universidad gracias por su presencia en estas jornadas de actualización 2020 les mandamos cordiales saludos y que tengan éxito en su vida hasta pronto gracias 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 gracias